¿Sabes que las musarañas son una especie de ratoncito, pero con el hocico así, puntiagudo, y que se emparentan con los topos, pero cada vez se le encuentran más cercanías con los erictos? No. ¡Esos ojitos negros! Bienvenidos. Aquí nos encontramos en tu emisora, amiga, para repartir alegrías y los más bonitos deseos que andan perdidos por el mundo. A ti, que deambulas bajo la lluvia con tu paraguas. A ti, que vas camino a casa en coche. A ti, que sales del baño y te relajas o... O a ti, que me tienes simplemente para rellenar ese vacío que produce tu soledad. Los besos de color, los besos que nunca me oímos. Los besos que aún poseo y que son para ti. Los besos tras toda una vida. Necesito saber en qué he fallado contigo para que dejes de quererme. ¿En qué momento dejaste de sentir que me querías? ¡No me grites! Exactamente, ¿cuándo cambiaste el llorar por mí para acostarte con otro? Eso es lo que quiero que me digas. Fue dentro de un fotomatón. ¡Oye, qué asco! Con la de culo que pisa en esos sitios. Pues fue muy divertido. Aunque a mí me dolió un poco, yo estaba muy nerviosa. ¿Ve? Teresa dice que también le dolió. Yo tengo muchísimo miedo. Yo le voy a dejar de salir virgen nunca. Teresa, ¿también lo ha hecho? Yo te lo he escapado. Esperando el retorno de nuestro amor. Así, ¿eh? Y te va. ¡Jole, jole! ¡Aire, aire! Hay niños muy malos, ¿eh? Eso es verdad. El de mi cuñal, Oli, es un bicho. ¿Quién tiene? La edad de mi Natalia, del mismo mes y del mismo año. ¿Y luego cómo está la juventud? Vamos, los niños no son conscientes de lo malos que son, porque si no, serían más malos todavía. Eso es verdad. ¿Tú conoces a alguien que se esté quedando ciego? No me importaba porque era Gio. ¡Jole, jole! ¡Farza, jole! ¡Farza, jole! ¿Qué te dices? Hombre, siete pisas de madera. ¡Siete pisas de madera! ¿Qué te ha conocido? He tenido que comprar un paquete nuevo, no te digo más. Están tocando a muertos. ¿Y quién habrá sido hasta bello? Es que no me entero de nada, mamá. Y entre los gritos, José María, necesitamos... No somos nadie, señora. Tiene cara de mal yogur. ¿En qué momento se le ocurre a un tío montar una fábrica de yogures de sabores? Seguro que ha tenido una infancia terrible. Yo definiría su rostro como terrible expresión. ¿Así? Yo no soy la mujer de Jimeno. ¿Cómo? ¡Que no soy la viuda! Hombre, que sí vas a hablar con él. No, 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 no vas. Vamos. ¡Vamos a hablar con él en primerísima persona! Iré yo solo, tú no hace falta que venga. Vamos a hablar con él. Pues no le he dicho yo todavía a tu hermana que no me gusta el culo gordo ese que tiene. Que parece que se va a comprar en el rastro. ¿Pero tú qué haces mirando el culo a mi hermano? Pero si es imposible dejar de mirarlo si parece un culo pegado en una señora. Es que para proteger a los demás es capaz de decir que ha sido el mismo en defensa propia. Como en la Bili. De bueno que es, tanto bueno y tonto. Se le va a bojo a mí. ¡Verdad, verdad! El niño no sería tonto. Sería un sinvergüenza. ¡Verdad! Todo el mundo sabe que me pones ropa de niña. Los niños se ríen. Los niños son crueles y se ríen. Se reirán si me ves llegar con las calcetas. Yo le digo a mi madre Que me hace falta dinero. Porque te la he gastado en una mariscada. Y ya cuando mi madre lo tiene, no te aguanta definitivamente. Al menos tendré un despacho para mí solo. Una placa de 10 por 15. Se acabó.